¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 7 de la semana 2. Hoy realizaremos la actividad número 2 denominada ¿Cuántas cosas cuento? para segundo grado. Recuerda que tú tienes derecho a educarte y también a recrearte. Por tanto, presentamos un juego que puedes realizar con tu familia. Dibuja en el piso un tablero numérico como el que te presentamos en la imagen. Ahora, con la ayuda de la siguiente semirrecta numérica de la secuencia del 2, vamos a completar los números que faltan en el tablero. Quiere decir que en la semirrecta numérica iremos dando salto de 2 en 2. Vamos a ir saltando e iremos completando la tabla con los números que faltan. Empezamos. 2, 4. Aquí vemos que este número falta en la tabla y lo escribimos. Seguimos. 6, 8, 10, 12. Este número también falta y lo escribimos. Seguimos. 14, 16. Este número también falta lo escribimos. 18, sigue el 20, que también falta lo escribimos. Sigue el 22, 24, también falta lo escribimos. Y de ahí ya nos damos cuenta que hemos completado la tabla. Con esto hemos terminado. Practica con otras series y completa nuevamente tu tabla. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones, chicos. Gracias.